Paisas, miren paisas les voy a comentar una bonita historia que contó mi presidente de esas historias de las que hay hijos que se avergüenzan de sus padres que sus criaturas no tienen nada que ver pero se avergüenzan tanto de sus papás que que ya no saben ni que hacer paisas miren paisas les voy a comentar bien como fue la historia que contó mi presidente esa historia la contó cuando recién había agarrado el cargo hace como cuatro casi cinco años no cuatro años yo creo si resulta que estaba platicando que él iba en el aeropuerto y que se le acercó una criatura un adolescente dice para mí ha de haber tenido como unos 15 16 años y le pidió una foto y una y un autógrafo y le dijo que este que su papá lo conocía y que y que ella la niña quería que hablara con él y le dijo que que quien era su papá y le dio el nombre le dio el nombre pero con la la niña puso una cara de vergüenza pero casi casi este el presidente la primera historia que contó creo que dijo que que la niña se sentía muy avergonzada porque su papá era un corrupto era una persona que muy famosa pero por la corrupción pero la niña le daba mucha vergüenza pues dar el nombre de su papá porque Andrés Manuel pues era sabía quién era él y le daba vergüenza a la pobre niña paisa lo único bueno de esa historia fue que que la criatura admiraba mucho Andrés Manuel López Obrador pues y sabía bien las lo lo malo de su padre que le daba hasta vergüenza pues paisas y mi presidente para sentirla hacerla sentir bien pues le dijo que se iba a hablar con él que él iba a hablar por teléfono se despidió la niña bien contenta paisas que hasta que por fin hasta que por fin este el presidente iba a perdonar a su padre pero cuál fue la la cosa pues de que mi presidente dijo que nunca iba a hablar con una persona así nunca le habló qué pinche historia está más triste paisas de que que hay gente que que hace tantísimas cosas es como por ejemplo fíjense paisas una vez una persona una amiga una persona no era ni mi amiga me dice calixto dice préstame dinero dice es una cantidad grande era como cuarenta mil pesos me los pidió hace como dos tres años yo tenía yo tenía dinero paisas dice mira calixto si yo te lo voy a pagar dice si yo sé que mi papá tiene más tuvo mucha mala fama dice de eso dice quedó a deber demasiado dinero ahora me está perjudicando a mí a mis hermanos dice pero yo la verdad si necesito ese dinero y pues como por la mala fama de su padre pues yo no le presté dinero paisas solo le dije que no tenía que tenía un compromiso que que no podía ser posible se encabronó paisas hasta la vez ya no me habla fíjense paisas todo lo que ocasionan esa gente hay un cabrón paisas de que por ese cabrón si me dio mucho coraje porque ya conté esa historia paisas que por pinche cien dólares cien o si creo que si cien dólares me dejó de hablar ese cabrón gente humilde que yo los conocí en el campo a esa gente y me marcó pidiéndome dinero digo Simón carnal le digo camarada le digo ahí te va que se los mando me bloqueó imagínense paisas le marqué diciéndole que que era una vergüenza que era una vergüenza de mi pueblo y que que solo esperaba que no sus criaturas no nacieran que no nacieran así de irresponsables como él y es más hasta le dije que ojalá no que ojalá sino que que sería mejor que no echaran ni familia ese cabrón porque es una vergüenza una pinche vergüenza ser responsable hablador chismoso y luego también hay otra otra cosa que me llamó la atención de un señor esos viejitos dice que tenía tenía este sus potreros pero no sus potreros secos sin sin ganado sin este no estaba ni casado y que que fue que habló con su mamá dice no sé jefa dice no sé madre por qué me está yendo tan mal dice en la vida dice ay mijo dice paga todas tus deudas paga todo lo que debes todo el dinero que pediste prestado y para que te sientas mejor andes bien de tu cabeza de tu alma de tu corazón y así para ver si corres con buena suerte así dice que desde ese desde ese día empezó a conseguir dinero que no supo ni cómo le hizo pero pagó todas sus deudas ahorita es famoso en el cuenta chistes el pilo chistes desde ese momento le empezó a ir bien paisas ahorita anda bien contento el señor fíjense paisas de que uno se sala por eso yo puedo decir que chingue a sumar el dinero paisas pero te digas con el pinche coraje paisas si yo quisiera no que se me olvidara ese pinche desmadre pero solamente da tristeza porque fueron amistades mías de criaturas pues y que solo me llamaron para pedirme dinero pero ni pedo paisas ese cabrón se llama margarito vásquez nájera de mi pueblo cuala guerrero cabrón lo voy etiquetar algún día ese cabrón a ver si le da vergüenza conozco a sus hermanos para que se den cuenta que clase de sangre tienen a ver si le da vergüenza hey ya les digo paisas esa historia que contó mi presidente hijo de la chingada que culero de que que un hijo se avergüence de nosotros que en las escuelas te digan que tu padre es un ladrón pero yo creo que a algunos ni les afecta yo creo ya están más podridos y si pues ya cuando tienen un chingo de dinero ya no les importa lo que diga la gente total ya se hicieron de dinero aquellos políticos pero bueno no cabe duda que es mucho muy chingado mi presidente yo creo que le cambió la la mentalidad a millones de personas gracias a él paisas hasta me acerqué más a mi familia cabrones gracias a mi presidente y bueno cuando miré que él tomó la presidencia y la forma que la empecé a conocer hasta empecé a mandar mi dinero para México ya con mucha confianza ahora si hasta con gusto voy a regresar paisa pero con miedo también porque ya ve que como cambia el gobierno no todos son iguales pero bueno en nombre sea de todos los santos ahora que nos depara la suerte dicen que el destino bueno no dicen sino que si es país el destino ya está escrito a veces uno se pone a pensar hijo de la chingada se están acortando los días pero falta un mes pasa el mes y estamos bien entonces para qué preocuparse ¿verdad? mejor a lo que venga pero bueno ánimo paisas y portense bien cabrones que lo más feo de un hombre que sea hablador y chismoso fíjense que una vez mi jefe me dio una santa putiza paisas a mí a mi carnal a los dos cabrones pero putiza paisas solo porque teníamos que entregar unas quechalas unas este vamos a decir un machete pues para que lo entiendan porque no creo que sepan que es una quechala dice entreguenla dice en la tarde allá va a llegar mi camarada dice y llévensela porque la ocupo para el siguiente día cabrón paisas llegó la tarde y se nos olvidó a mi carnal cuando mi jefe llegó a la casa miró las quechalas ahí en la casa ya nos estaba esperando con un pinche cable paisas nos pegó una putiza paisas pero putizas no es para que se nos quitaran no escarbientáramos sino que dice que le dio una pinche vergüenza dice porque él dio la palabra que él iba a llevar las quechalas esa 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 tarde en esa misma noche paisas nos mandó mi jefe a llevárselas si era hasta la orilla del pueblo paisas donde los pinches perros muy difíciles te dejaban pasar pero ahí vamos cabrón hasta rengueando íbamos caminando paisas dice es una pinche vergüenza dice cabrón es la pinche vergüenza más grande dice que uno sea chismoso dice que va a pensar mi amigo órale hijo de pero bueno paisas no se me olvida ese por eso por eso le agarre mucho cariño a mi jefe paisas porque era de mucha ley cabrón ahora después paisas ahí lo dejo y y y y y y y y y